Desde la semana pasada les estamos hablando de las bebidas ancestrales y justamente reconociendo el aporte curativo y tradicional ancestral que representa para las comunidades negras el biche. Este podría contar con el registro INVIVA en muy poco tiempo. La decisión surge del primer encuentro nacional de bebidas ancestrales donde funcionarios del gobierno nacional fueron testigos del proceso de producción de la ancestral bebida. Estamos trabajando con el INVIVA y la idea es hacer una revisión de un contexto normativo para así establecer unos lineamientos que tendrá que cumplir esta bebida. Para el INVIVA es vital la interlocución con los sabedores ancestrales quienes por su experiencia y conocimiento son quienes realmente pueden compartir la información necesaria para validar el proceso que se adelanta durante la elaboración del biche y dar mayor celeridad al trámite de registro. Con los mismos bicheros que están muy dispuestos también a aportar dentro del tema sanitario, reglamentario, de reconocimiento de patrimonio, entonces esperamos que no sea tan largo. La gobernadora del Valle, impulsora de este proceso, destaca la importancia económica y cultural del mismo. Articular lo técnico con lo tradicional, con lo artesanal y así de esa manera poder lograr que el biche sea un motor del desarrollo económico y el desarrollo social de las comunidades del Pacífico. Estamos siendo ícono, estamos siendo referente en el país y claramente que lo vamos a hacer en Colombia, pero también en Sudamérica. El trabajo dio como resultado la creación de una mesa interinstitucional encargada de la protección y salvaguarda de la tradición bichera.